en este vídeo te voy a enseñar a cómo recibir mil novecientos dólares rápido a tu cuenta de vaynos y en sí es un método completamente nuevo el cual no necesitas invertir absolutamente nada ya que es un método 100% gratuito y lo mejor de todo es que es un método rápido así que vamos directamente con este método y quiero que veas esta parte de acá como puedes ver acá dice el mejor sitio para mantener su atadura ahora bien esto qué quiere decir nosotros vamos a dar dólares vamos a dar esta criptomoneda de tether y en este vídeo te voy a enseñar cómo ganar tether gratis o sea cómo ganar los dólares gratis estos dólares gratis vamos a generar intereses y encima lo vamos a multiplicar para ganar mucho mucho más dinero y también te voy a enseñar cómo retirarlo a tu cuenta de vaynos o cualquier otra billetera de criptomonedas así que para eso simplemente vamos a buscar a su google frío entender puntocom le das que le da el primer enlace o bueno ingresos a su sitio web y listo va a sacar acá como fuera que hice a toda hora libre cada hora que puedas podrías ganar más de 200 dólares en detrás a 200 dólares en esta criptomonedas que es detener para que quieras esta parte de acá también aparte estos 200 dólares te voy a enseñar cómo multiplicarlos para ganar mucho mucho más dinero ganar miles de dólares como puede la casa puedes ganar más jugando nuestro juego de multiplicación justa una vez que ganemos los dólares gratis vamos a multiplicarlo para ganar mucho más dinero y no sólo quedarnos en 200 dólares gratis ahora bien quiero que vayas esto como poder acá está justo y seguro usamos reglas estrictas para asegurar los fondos de nuestros usuarios y toda nuestra actividad es transparente así que estén muy atentos en el transcurso este vídeo ya que te voy a enseñar como los 200 dólares gratis que vamos a ganar lo vas a multiplicar por mucho 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 más para que pueda ganar unos cuantos miles de dólares con este nuevo método para bien quiero que veas esta parte de acá como pueda pasar que es tener usted se pregunta jesús que es tener bien recuerda que tener es usb usa punter siempre va a valer un dólar 272 dólares como puede que está anclado al dólar y recuerda que si te gusta contenido como este no olvides por favor darle un like este vídeo comentar suscribirte de la campaña de notificaciones para empezar de los primeros muchísimo el último método sobre cómo ganar dinero por internet ahora y una vez que se pasa esto listo vamos a ir al sitio web con poder así como no sea la página principal lo que vamos a hacer es registrar vamos a registrarnos aquí en la página principal y para eso vamos a la parte superior derecha y le vas a dar clic aquí donde dice inscribirse ahí le vas a dar un clic una vez que tú le des clic a inscribirse te va a aparecer esto bien te va a aparecer esto simplemente colocas tu dirección de correo electrónico bueno creas una contraseña y listo aquí vas a golpón aquí lo dejas así en referente no colocas nada y aquí en dirección de retiro de este vas a colocar tu billetera ya que aquí te van a pagar y si se sus cuales de billetera bien puedes usar la ventana que tú tienes en este caso yo por ejemplo estoy aquí en vainas simplemente voy a bailar como poder acá está le doy clic en billetera billetera spot aquí le doy clic y vas a creer en esa sección una vez que caes acá vas a buscar aquí usd por ejemplo aquí busco usdt y aquí voy a seleccionar la opción que dice depositar ahí lo voy a dar un clic una selección es la opción de depositar va a ser acá como por aquí está tu billetera ahora bien recuerdo utilizar esta red de eres 20 recuerda no te eres 20 no sino eres 20 bien una selección es esta red de eres 20 que te instruirá simplemente copias tu billetera o dejes copiado tu billetera vas acá y aquí vas a pegar tu billetera recuerda de llegar todos estos campos uno es hecho esto simplemente le da clic en inscribirse en ese botón azul ahí le vas a un clic y listo ya estarás registrado ya colocó tu billetera como puedes ver simplemente es realizar las tareas que nos van a pedir y por eso vas a estar generando ingresos para otra opción que tienes es utilizar esta vida de exos como poder acá dice por qué bien porque como puede que hay un link que dice crear una dirección de tener sin caso no tienes una billetera y bueno si quieres crear una billetera una recomendación que esta página te da es esta bien era de exos y aquí también puedes almacenar tu usb o sea tus dólares como fuera gastarme es el sitio web también lo puedo usar como billetera si en caso no puedo usar baños en tu país o por ejemplo ese caso quieres otra billetera también puedes usar esta misma billetera para aquí recibir tus pagos es bueno si es la billetera que te recomienda el sitio web pero puedo usar la billetera que tú desees ahora bien una estructura de explica que inscribirse una estructura es única y listo ya estarás registrado va a sacar aquí en la página principal bueno vas a pagar a tu panel y como para que dice gratis y como puedes ver este método es completamente gratuito acá está en nuestro juego gratuito puedes ganar teter no tienes que gastar teter es gratis y puedes ganar más de 200 dólares cada hora mira la tabla de abajo depende el número si sacas bueno esto va a depender de acuerdo de los números y como es de acuerdo a los números bien si esto es muy sencillo simplemente me voy a desplazar un poco hacia abajo y como puedes ver aquí hay una tabla de varios varios números para que todos esos números quieren decir por ejemplo cuánto tú vas a ganar ahora si esto es muy sencillo simplemente desde darle clic acá no soy un robot le das clic en el número de rollo y listo por simplemente hacer eso ya ganas dinero y si dices cuánto dinero yo voy a ganar por esto por simplemente llenar este captcha puedes ganar hasta 200 dólares completamente gratis ahora bien como pueden mirar ahora mismo yo lo voy a hacer para que puedas ver simplemente le das clic en no soy un robot vamos a darle un clic acá listo una vez que le des un clic en no soy un robot vamos a darle clic aquí en número de rollo y nos aparece un número si me aparece el número 1000 quiere decir que voy a ganar 199.2 dólares o sea 200 dólares si me aparece un número de bueno en este ramo de acá voy a ganar esto y acá esto bueno como puede esto suerte prácticamente no así que simplemente lo de clic en número rollo vamos a darle un clic ahí me aparece un número vamos a hacer cuál listo como podemos salir el número 6621 como puede está en este rango así que eso es lo que me han dado ahora bien recuerda que esto lo puedes repetir una y otra y otra vez lo puedes repetir muchísimas veces aquí yo te recomiendo que te crees varias cuentas y en varias cuentas puedes hacer esto y listo es muy probable que ganes por ejemplo 199 dólares o 19 dólares o 2 dólares pero recuerda hacerlo con varias varias cuentas ya que con una cuenta puedes hacerlo una vez cada 60 minutos así que recuerda hacerlo con muchas cuentas para cometer tus probabilidades que ganes más dinero para que podamos tenemos tu dinero tengas 200 dólares tengas 20 dólares tengas dos dólares o tengas el saldo que tengas las veces que tú yo lo hayas repetido con tus otras cuentas te vas a ir a la sección que dice multiplicar que aquí es donde vamos a hacer que nuestro dinero crezca mucho 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 más bien una vez que tú le hagas creído multiplicar vas a ganar bien como podrá crecer multiplicar este juego es fácil y demostrablemente justo tienes probabilidad de ganar 50 50 va a depender de ti pero te voy a enseñar cómo tener la probabilidad del 95 por ciento de ganar o sea es casi casi muy posible casi 100 por ciento posible de que tú aquí ganes siempre si casi siempre va a sanar necesitas como casi siempre yo voy a ganar aquí en la sección multiplicar veo ahora mismo que estén muy atento que en sí esto es muy muy sencillo me voy a desplazar un poco hacia abajo y como te desplazas un poco hacia abajo vas a ver en esta sección listo en esta sección como poder acá está puedes ganar mil dólares como poder acá está puedes ganar mil dólares pero recuerda siempre colocarlo en el modo manual no lo colombes en el modo automático selección del modo manual aquí dice puedes ganar mil dólares de deter cuando pues es alto bueno aquí está como tiene un número superior a 50.000 o pues hacia abajo obtiene su número inferior a 50.000 ahora licencia sus cómo es esto bien para lo que tú vas a hacer es esto te va a venir aquí algunos valores tú vas a cambiar el valor si se busca valor voy a cambiar y ahora mismo te voy a explicar simplemente estarte muy atento vas a colocar así como es en pantalla 95 muy importante que golpes el número 95 el tu colocar 95 bueno va a sanar menos como puedes ver va a sanar sólo 52 dólares vas a ganar a sanar menos pero tienes el 95% de probabilidades de que sí o sí va a sanar o sea es muy probable que ganes esos 52 dólares y lo puede repetir una y otra y otra vez en esa sección de multiplicación recuerda lo puede hacer con si no puede hacer como también de predeterminado lo puede hacer con el 50 pues hay más probabilidades de que ganes cuando sí no más previas que ganes y no tienes menos probabilidad de ganar pero es un monto mayor ahora bien por ejemplo como pues yo lo puse 95 o sea el 95% de probabilidades de que yo gane o sea muy alto pero voy a ganar medios así que eso ya de depender de puede hacerlo con así 95 y muchos muchos muchas veces para dar muchos pocos en 52 dólares o puedes arriesgarte cuando enganar mucho dinero pero tienes el 50 por ciento de probabilidades de ganar no soy a depender de debería que para que sí bueno sí o sí canes simplemente colocando 25 si tienes mucho mucho probabilidades de ganar y por no ganas poco pero lo puedes repetir una y otra y otra la puedes repetir muchísimas muchísimas veces lo puedes repetir así que es una muy buena opción para que puedas multiplicar tus éter o sea tus dólares ahora bien recuerda también esta opción de acá como puedes ver acá está revisión mira ahí le voy a dar un clic en revisión una vez que tú le des un clic ahí en revisión va a sacar esa sección y como puede que estamos en la sección revisión si sabemos qué significa sección revisión vengas para compartir tu enlace de referencia simplemente me voy a desplazar un poco hacia abajo y mira no puedo dar hasta tu enlace de referencia simplemente le dan like a quien copiar en esto todo listo ese no se lo compartes con amigos familiares informe por internet con otras personas cuando llegan en dinero y para estar felices porque van a dar dinero completamente gratis pueden ganar 200 dólares gratis por llenar el captcha 20 dólares gratis 2 dólares gratis y encima esos dólares que van a ganar los pueden multiplicar por mucho más completamente gratis ellos felices de utilizar la plataforma y te vas a dar el 10 por ciento de lo que ellos estén generando con su cuenta así que es una muy buena forma también para que incrementen tus ingresos y yo como voy a retirar mi dinero como retiro minero de las referencias como me retiro mi dinero gratis o como retira el dinero que hay un multiplicado y ganado mucho más bien esa sección dice retirar simplemente ahí le vas a dar un clic una vez que tú le des clic en esa sección que dice retirar va a ser acá pero en esa sección que dice retirar aquí bueno simplemente vas a colocar tu dirección de retiro y para eso desde el clic aquí donde dice vaya su perfil ahí le vas a dar un clic recuerda simplemente le das un clic ahí una vez que tú lees bueno recuerda que bueno esa parte que dice mi perfil en sí bueno tú al inscribirte tú ya colocado tu billetera así que como tú ya colocado tu billetera no va a ser tan necesario simplemente que colocas el mundo que deseas retirar por ejemplo yo coloco me dice por la comisión al retirar va a ser 5 así que tienes que tener 1.005 dólares acá listo simplemente le da clic en no soy un robot y le da clic aquí es bueno en retirar simplemente en eso todo pública y ahora bien si tú quieres cambiar tu billetera o por ejemplo tú no has colocado tu billetera recibe lo puedo colocar al momento escribir de su opción del colocar tu bien interés y no lo hiciste simplemente le das de que aquí vaya a su perfil un clic ahí una vez que tú le explica y va a sacar acá bueno si recuerda darle clic a mí le puso un súper lo puedes mejor a casa perfil una vez que tú le dé su política y va a sacar acá y como puede te va a parecer excepción ahora en perfil en donde yo voy a que sección voy bien es en esta sección la parte derecha como puede que esté mi cursor ahí le voy a colocar un zoom bien listo un eje tú caigas aquí como para para retirar tener usb usa sólo el toque en de red e tiró en ese 20 como te digo anda tu dirección de vainas o cuando la billetera que uses recuerda usar el s 20 como puede gastar usb la que está en ese 20 lo por utilizar esa red listo tienes tu vida era copia estuviera una de la copia tuviera vas a pegar tu billetera recuerda simplemente colocas acá y le das clic aquí el cambiar dirección de retiro bueno esto sin caso tú no has colocado el exterior de tu billetera no lo puedes cambiar una vez hecho esto ya tienes tu billetera configurada y una estructura tienes tu billetera configurada es muy sencillo simplemente de darle clic en no soy un robot clic en retirar listo así sencillo vas a retirar tu dinero no recuerda que así es como tú vas a cambiar tu dirección de tu billetera pensé que tú puedes tienes muchas secciones como puedes tener la sección de preguntas frecuentes y en la sección también de contactos si los quieres contactar tienen sección depósito tiene la sección retirar para que puedes retirar tu dinero como ya te lo enseñaron en este vídeo en tu perfil donde aquí puedes colocar tu información de pago tu bueno tu correo electrónico estadísticas revisión que es por afiliado y aquí tienes otras formas de ganancia como puedes tienes lo que es 21 lotería tienes ganar para multiplicar pero recuerda siempre empezar con la sección que es gratis una vez que tengo su dinero gratis lo puedes multiplicar en esa sección en esa sección puedes participar en la notería tienes muchas formas de ganar dinero pero recuerda siempre a la base empezar con lo que es el dinero gratis en esta sección que te lo he enseñado en este vídeo y bien así que este vídeo si te gustó te invito a que visites mi blog que este es avionadajesuslog.com y si es Jesús donde está tu blog mi blog lo encuentras en la descripción de este vídeo y bien así que este vídeo de youtube y donde estamos viendo en el siguiente